de 30.000 personas que han fallecido durante estos últimos meses y en particular con la cifra que cierra este año también la pandemia en nuestro país y que va a tener también un espacio de homenaje para todas esas personas que han partido este espectáculo de Año Nuevo en el Mar que está a punto de comenzar en pocos minutos más. Son las 12 de la noche y ya estamos entonces en condiciones de decirles a todos y todas ustedes feliz año 2022 para dar inicio también en pocos momentos más al espectáculo de Año Nuevo en el Mar. Ya se ven aquí algunas bengalas, algunos fuegos de artificio, luces, láser en todos los cerros de Valparaíso. Está todo iluminado probablemente esta sea la noche en que hay más luces encendidas en toda la ciudad, en los cerros comienzan a sonar también las bocinas de los buques, de las embarcaciones que están a la gira a esta hora.